Caminé por las calles más viejas de la antigua ciudad Contemplando rincones y puertas conocidos de atrás Deteniéndome frente a una reja Penetrando en un patio al azar Recreando curiosas historias que un libro de uso me dio a disfrutar Yo no sé cuántas cosas daría por sacarte a pasear Y mostrarte esta vana tan mía Que no sabes mirar Pues mi amor está inscrito en sus torres En los arcos de un viejo portal En los más increíbles balcones Y en todas las piedras de la catedral Yo no sé cuántas cosas daría Por sacarte a pasear Y mostrarte esta vana tan mía Que no sabes mirar Pues mi amor está inscrito en sus torres En los arcos de un viejo portal En los más increíbles balcones Y en todas las piedras de la catedral De la catedral Y en todas las piedras de la catedral Y en todas las piedras de la catedral